¿Tú ya llegaste a los 50 años? ¿Te has preguntado qué sigue para ti? ¿Qué te queda por hacer? Mejor aún, te quiero preguntar, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cada vez son más las personas que se enfrentan a esas preguntas, pero vamos a charlar y desmenuzar este tema con una periodista que, bueno, tiene una pila como si tuviera 15 años, porque eso reflejas, guapísima. Me da un gusto enorme, Leda, Santo Domingo, tenerte aquí en México, tenerte aquí en Sale el Sol y hablar de este tema, porque de repente la mujer piensa que ya llegó al final de su camino cuando apenas cumplimos 50 años. Bienvenida, Leda. Muchísimas gracias por tenerme aquí. De verdad que para mí es un orgullo y un placer estar en Ciudad de México con estas chicas tan lindas haciendo lo que yo hacía antes, que era televisión. Cuando yo cumplí 57 años, trabajaba en Telemundo y me planteé, ¿quiero hacer esto para el resto de mi vida? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Y me decía, pero tú eres loca. A los 57 años, ¿quién le va a dar trabajo a una vieja? ¿Cómo vas a hacer para mantenerte? Y yo tenía bien claro que mi idea era seguir en lo que me gustaba, pero quizás no dentro de la estructura que significaba un canal. Entonces, escribí un libro, hice una campaña para mujeres maltratadas, que era una de las cosas que a mí me importaba. Y tengo un monólogo en donde lo que trato de cambiar es el paradigma de lo que significa una mujer grande. ¿Qué es una mujer grande aquí en México? ¿50? ¿60? La comisión le da un número y no importa. Mientras tengas ideas, mientras tengas vitalidad, tú eres una mujer productora, una gran mujer, no una mujer grande. Totalmente, le voy a estar de acuerdo contigo, pero ¿por qué creemos que a los 50 años ya no tenemos nada para ofrecer ni para recibir? Son creencias, es la educación. ¿Y cómo nos podemos preparar para saber que quizá comienza lo mejor, como me platicabas hace ratito fuera del aire? Por fortuna ha cambiado, porque tú ves hoy en día una mujer de 40 años y es un espectáculo. Ves una mujer de 50 y dices, Dios mío, los hijos parecen los amantes y son sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la sociedad tiene la tendencia de ver a las mujeres después de los 50 como mujeres mayores. Ya llegaste al llegadero, ya tienes los hijos, tienes marido, quédate en casa. No, 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 no. Al contrario, los hijos se van, se queda el nido vacío, el marido tal vez se ocupa de otras cosas, o no tienes marido o se te muere. Y ahora es cuando, amiga, tienes para crecer y para hacer. Cuéntanos de tu monólogo, porque te vas a presentar este sábado y tu propuesta de libro, tu propuesta de monólogo es motivar a las mujeres, porque finalmente todo empieza por la mente, por nuestros pensamientos y nuestras creencias y es cambiarnos el chip. Sí, señora. A los 57 años, como te digo, decía, bueno, ahora esperaba que te retires. No, porque te retiras y estás más cansada. Yo decía, no, a los 57 años yo quiero hacer cosas, como decir, revisar mis materias pendientes. ¿Qué eran las cosas que quiero hacer? Entre esas cosas que quería hacer era hacer un libro. Y ese libro lo que es son reflexiones de una mujer de más de 50 años que habla del amor, del sexo, de la espiritualidad, de la salud y del dinero. Esa es parte de lo que hablo en el monólogo y en el libro. Y sobre todo para motivarnos a nosotras como mujeres, ¿no? Sí. Porque si, no sé, te voy a hablar en mi, o sea, personalmente, si de pronto ya voy cumpliendo más años, ya tengo 47, digo, bueno, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer? Si asusta, Leda. Sobre todo porque las mujeres en Latinoamérica, sobre todo, planeamos nuestra vida para entregársela a los demás, ¿no? Exacto. Entregársela a nuestro hogar, a nuestro marido, a nuestros hijos. Pero muchas veces nos olvidamos que somos esta entidad maravillosa independiente que es, que siente, que necesita y que tiene sueños y pasiones, pero nos ponemos al final de la lista. Entonces, ya cuando todo el mundo se fue, ¿te acuerdas que estás tú contigo misma y ya no sabes qué hacer ni para dónde camina? Entonces, allí donde tú dices, hay mujeres que están más abajo que tú, hay mujeres que están más chiquitas y que necesitan el apoyo de esta mujer grande, de esta mujer que está ya realizada. Y cuando yo era periodista y reportera en Telemundo, en Chicago, yo veía cómo las mujeres maltratadas tenían una voz que nadie las escuchaba porque me decían, es una noticia, Leda, ya, otra mujer más, espera que se la maten. Y cuando yo salí de Telemundo, para mí era lo más importante hacer una campaña en donde la mujer tuviera la voz. Y entonces creamos, no sé si tenemos el video, si lo podríamos ver, una campaña donde participaron más de 200 mujeres de todos los niveles sociales, senadoras, diputados, concejales, actrices, locutoras, y todas dijeron, si maltratas a una, nos maltratas a todas. Qué impresionante. Oye, pero eres una mujer guerrera, una mujer que confías en ti. ¿Qué ingredientes se necesitan para llegar a pensar que podemos lograrlo y que nada nos puede detener? Es tu vitalidad, es haber empezado a hacer las cosas. Cuando uno empieza a lograr las cosas, a perder los miedos, a quitarse la culpa, eso te va haciendo grande. Y las alas que eran chiquitas, empiezan a crecer y a crecer. Y ya después no te para nadie. Si tú eres una mujer que tienes una empresa, no importa de la que sea, en tu hogar, porque qué mayor empresa que esa familia. En tu casa, tú eres una mujer grande. Entonces no te quedes allí solamente, ya criaste a tus hijos, ya el marido está atendido, ahora ocúpate de ti. Y motivación. No sé si podamos ver el video de Leda, por favor, para entender y comprender qué le impulsó. ¿Podemos verlo? Ahí está. Sí, mientras lo van, ahí está. ¿El audio está? ¿El audio? Audio. Ahí va. Hay algo oscuro. Rompamos el silencio. Ni una víctima más. Ni una víctima más. Ni una víctima más. Ni una víctima más. Rompamos el silencio. Ni una víctima más. Ni una víctima más. Si maltratas a una. Nos maltratas a todas. Comenzaba diciendo... Qué barbaridad. En la superficie todas lucen iguales. Pero en la intimidad hay algo oscuro. Cuando se quitan los lentes. Y es lo que pasa en la vida. Detrás de esa ventana, detrás de esa puerta, cuántas mujeres no son golpeadas y no lo dicen. Y no importa el estatus social, no importa la edad, no importa la raza. Las mujeres maltratadas están en todo el mundo. Y nosotras que podemos hacer algo. Ojalá que podamos hacer algo. Por supuesto. Y no solamente hay maltrato físico. Hay maltrato emocional, maltrato psicológico, maltrato económico. Y eso también nos lastima. Quizás más que un golpe. Oigan, por supuesto que necesitamos cambiarnos el chip. Por supuesto que las mujeres necesitamos entender que hay muchísimo que dar, que tenemos una fuerza que es imparable y que generalmente este motor es al que llamamos amor. Somos mujeres que nutrimos, somos mujeres que contenemos, pero nosotros tenemos que cuidarnos a nosotras mismas. Así que las invitamos a nombre de Leda, a este monólogo, a este hacer conciencia, y a que te preguntes esas preguntas que te hacías cuando eras chiquita. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Que todavía tienes mucho camino por andar. Vamos a poner en nuestras redes sociales la información, los teléfonos y demás por si estás interesado para tener toda la información que necesitas. Y un placer enorme conocerte. Para mí también. Gracias por esta campaña. Y hagamos esa campaña aquí en México. Vamos a hacerla. Y que permee a toda Latinoamérica. Es un compromiso que yo le pido y que tenemos las mujeres que hemos hecho un poquito más a ayudar a otras mujeres que todavía no han entendido que ellas son libres y que pueden lograr mucho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mexicanos, los amo. Gracias. Cuentas con nosotros, Leda. Gracias, bella. Gracias, gracias. Gracias a todos. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.